hola bienvenidos en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo dejar totalmente listo y preparado un trozo de estos de madera que venden para guitarra lo primero que estoy haciendo es comprobando a ver cuál de las dos caras es más estable para trabajar en la contraria normalmente estos trozos de madera siempre suelen venir con un lado cóncavo y otro convexo esto siempre sucede cuando seca la madera el lado cóncavo siempre da más estabilidad así que lo pondremos boca abajo lo siguiente que hago es poner la regla al través y compruebo que no está plano en absoluto ahí puedo ver dónde tengo que quitar material que es en la parte más central también hago lo mismo a lo largo y le pasa lo mismo tiene más material en el centro que en los extremos antes de ponerme a cepillar lo marco todo un poco con el lápiz para ver dónde quito material y donde no y nada como en el vídeo anterior las primeras pasadas son un poco para ir regulando el cepillo podéis ver esto con más profundidad en este vídeo bueno pues os voy a enseñar cómo lo hago y como a mí me funciona lo primero es hago una serie de pasadas transversales como las que estáis viendo cuando termino esta primera ronda le doy la vuelta a la pieza y vuelvo a hacer lo mismo de esta manera si tengo más tendencia de quitar en un lado o en el otro así lo compenso cuando termino de hacer esta primera ronda de pasadas transversales compruebo el progreso y nada veo que todavía me falta ahora toca hacer una serie de pasadas longitudinales incidiendo especialmente en la parte central que es donde más material tengo que quitar ahora vuelvo a hacer otra ronda de pasadas transversales y aquí lo mismo giro la pieza y vuelvo a hacer lo mismo y terminará la ronda y por cierto para cepillar bien es muy importante que la pieza esté bien sujeta cuando compras madera para hacer un cuerpo de guitarra te suelen vender este formato de bloque en dos se compone de dos bloques de estos encolados suelen venir bastante bien pero siempre requieren algo de trabajo que es lo que aquí os estoy enseñando terminada otra ronda toca chequear a ver cómo va el progreso y nada ya me estoy acercando queda un pelín más de trabajo bueno pues como os iba comentando para hacer un cuerpo de guitarra necesitaríamos dos de estos encolados así que el trabajo que hago aquí lo tendré que repetir pues nada compruebo el trabajo y veo que ya está plano a nivel transversal ahora ya sólo me queda hacer pasadas longitudinales para quitar las marcas de los cortes transversales bueno pues ahora que ya he quitado las marcas transversales voy a comprobar que se ha hecho un parque no haya desbaratado nada y bueno parece que todo sigue plano lo siguiente que hago es ajustar el cepillo para que tenga un corte muy fino así conseguiré una superficie muy pulida y suave libre de marcas pasando la mano es la mejor manera de comprobar si queda alguna protuberancia o algo que tenga que eliminar bueno pues esta superficie ya está perfectamente cepillada y plana lo comprobo con la regla. Veo que no hay huecos. Y al pivotarla tiene que hacer este ruido. Y eso es porque está friccionando toda la superficie. Aquí he hecho una marca con el lápiz en la cara que hemos aplanado. Esta cara es la que utilizo de referencia para dejar a escuadra uno de los laterales. Primero, antes de cepillar, voy a comprobar qué tan lejos estamos de los 90 grados. Y lo estamos un poquito. La cara que está más cerca de la cámara está más alta. Así que con el ajustador lateral dejo el cepillo preparado para que quite más de ese lado. Para alcanzar los 90 grados, primero voy a hacer pasadas en la longitud total. Como tenemos un cepillo que es más corto que la pieza que estamos cepillando, tenemos que proceder de la siguiente manera cuando ya casi estemos en los 90 grados. Este procedimiento es que primero tendremos que hacer unas pocas pasadas solo de la parte central, sin llegar a los extremos. Que es justo lo que voy a empezar a hacer ahora. El problema de tener un cepillo que es más corto que la pieza que estamos cepillando, es que tiende a dejar la pieza convexa. De esta manera lo vamos contrarrestando. Como veis aquí, empiezo un poco adelantado y termino antes. Y ahora ya termino haciendo pasadas totales. Como esta. Ahora compruebo como van los 90 grados. A ver si van bien o me he pasado. Veo que todavía le queda un pelín. Así que sin mover el ajustador lateral sigo cepillando. Y nada, sigo compensando. Haciendo pasadas totales y pasadas intermedias. Aquí vuelvo a comprobar y veo que está plástico. Y ya está. 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 Lo siguiente es comprobar que esté plano longitudinalmente. En caso de que no lo estuviera, tendríamos que seguir cepillando, pero esta vez con el ajuste lateral totalmente recto. Para comprobar si está esto plano, la regla no tiene que pivotar así. Así no. Querrá decir que la pieza está convexa. Tiene que pivotar así. Bueno, pues ya hemos cepillado esta cara de aquí. Y esta de aquí a 90 grados. Las tenemos totalmente planas. Tanto esta como esta. Y la tenemos perfectamente a escuadra. Que es lo que buscábamos en este primer paso. Para hacer una guitarra eléctrica, la verdad es que con tener este lado de aquí perfectamente plano y perpendicular, es suficiente. Este de aquí, como vamos a cortar un contorno y tal, pues no lo vamos a necesitar. Se va fuera de desperdicio. Ahora que tenemos esta cara de aquí, os estaréis preguntando qué hacemos con esta. Bueno, pues con esta se pueden hacer varias cosas. Esta cara de aquí, tendría que estar paralela a esta de aquí. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacer lo siguiente. Coger con un marcador de estos, hacer una marca en todo el contorno de lo que es el trozo este de caoba. Variamos todo el contorno de aquí. Alrededor de todo. Con el gramil, que no me salía la palabra. Marcaríamos todo el contorno con el gramil. Y ahora que lo tenemos todo marcado, simplemente tendríamos que coger el cepillo y rebajarlo todo hasta la marca. Hasta que llegamos todo de manera equivalente a todo el contorno a la marca. Entonces estaríamos paralelo. Una cara con la otra. O lo podemos hacer de otra manera, que vais a ver ahora enseguida, que implica usar la fresadora. Ahora lo vais a ver. Vamos para allá. Bueno, pues esta es la otra alternativa que tenemos. Para dejar la pieza plana o paralela a la otra cara. Para ello necesitamos un foso como este. Lo primero que voy a hacer es sujetar bien la pieza de madera. Para ello voy a utilizar el truco de la cinta de carrocero y el superglue. Podéis utilizar cinta de doble cara. Pero a mí este sistema me gusta más. Siempre me ha dado mejor resultado. Y ahora que ya está bien sujeta, necesitamos la fresadora y unos perfiles de aluminio como los que tengo. O cualquier cosa que sirva para sujetar la fresadora de la manera que estáis viendo. También necesitáis una fresa recta, que llegue a la longitud que necesitamos. Yo la he ajustado a la marca que hice con el gramil. Como habéis visto, en la parte de la izquierda de la madera no he podido llegar del todo. Así que se me ha quedado un pelín. Pero bueno, eso con el cepillo de mano se quita enseguida. Lo importante es que habéis pillado la idea. Bueno, pues esto ya está. Las marcas que ha dejado la fresadora son muy fáciles de quitar con la lijadora. Bueno, pues este bloque de caoba ya lo tenemos. Hemos conseguido tener las dos caras totalmente planas y paralelas. Y un lado también totalmente plano y a 90 grados. Listo para encolarle el otro bloque. Esto lo podemos dejar en un grosor de entre unos 40 y 50 milímetros más o menos. Dependerá del gusto, lo que queramos, si le vamos a poner una tapa. En el siguiente vídeo vamos a hacer ya las plantillas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis aprendido alguna cosilla. Si es así, no olvidéis darle a pulgares arriba. Y recordad que os podéis suscribir a mi canal. Muchas gracias por ver el vídeo e invertir vuestro tiempo aquí. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!